Buenas noches, querida gente. Es casi imposible echarte al olvido, es por un motivo, pues te necesito el día que pueda tomar más coraje. Te llamo a tu casa para conversarte. Dame alguna razón, yo te daré la mía, para ponernos de acuerdo y empezar una nueva vida. Dame alguna ilusión, yo te daré mis sueños, para ponernos de acuerdo y disfrutar de los buenos tiempos. Dame alguna razón, yo te daré mis sueños. En todos los ríos, en todas las rosas, tal vez por vergüenza o el paso del tiempo, ninguno se atreve a hablar sin rodeos. Dame alguna razón, yo te daré la mía, para ponernos de acuerdo y empezar una nueva vida. Dame alguna ilusión, yo te daré mis sueños, para ponernos de acuerdo y disfrutar de los buenos tiempos. Quisiera alcanzar lo que soñé, tu sombra y mi sombra otra vez, andando juntos por el mundo. Quisiera alcanzar lo que soñé, tu sombra y mi sombra otra vez, andando juntos. Dime alguna razón, yo te daré la mía, para ponernos de acuerdo y disfrutar de los buenos tiempos. Quisiera alcanzar lo que soñé, tu sombra otra vez, andando juntos. Quisiera alcanzar lo que soñé, tu sombra otra vez, andando juntos. Quisiera alcanzar lo que soñé, tu sombra otra vez, andando juntos. Quisiera alcanzar lo que soñé, tu sombra otra vez, andando juntos. Quisiera alcanzar lo que soñé, tu sombra otra vez, y disfrutar de los buenos tiempos.